Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al canal, al canal de Ani Aviles, el canal de los recorridos. Y bueno, ya saben que en este canal nos encanta ir a las tiendas más populares del país buscando liquidaciones, remates, ofertas, novedades y cositas de temporada como las que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, ya saben, se acercan festividades como Halloween, Día de Muertos y bueno, otoño, por supuesto, que estamos atravesando. Y chicos, les comparto lo que está llegando del Día de Muertos y Halloween aquí en Gualdos. Miren, estas veladoras están muy bonitas, la verdad, las imágenes que traen para ponerlas en la ofrenda de Día de Muertos. Estas se parecen mucho a las de Glane, a las de la marca Glane. Miren qué padres están las presentaciones, traen aroma, chicos. Miren, esta ya está abierta y me dio curiosidad el tamañito. Están muy bien, chicos, para una ofrenda, definitivamente que sí. Y miren, hasta acá está otra presentación. Tienen como aroma, no sé chicos, están ricas las aromas, definitivamente sí. Y las presentaciones, como les comento, también. Están estos otros vasitos, estas veladoras, que también la parte de afuera están muy bonitos, sus dibujos. Miren, acá está esta otra. Por cierto, si vas pasando por aquí, por este canal, te invito a que te suscribas, a que compartas, le des like. Me encanta que me compartan también en los comentarios, por ahí, pues en dónde van a comprar ustedes, en dónde han encontrado liquidaciones. También me gustaría muchísimo que se lo compartan estos videos a aquellas personitas que sabemos que por sus trabajos, pues no pueden salir a las tiendas. Andar ahí por las tiendas, como decimos, bobeando, qué hay de nuevo, dónde me conviene comprarlo. Pero acuérdense que este canal es para eso, para que ustedes tengan referencia de dónde hacer compras inteligentes. Y bueno chicos, las primeras florecitas que están llegando aquí a Waldo son estas. Miren, estas son las famosas en Pazuchil. Naranja, amarilla. La verdad es que están bonitas, no se ven tan simples. Si están floreaditas, miren. Estas están muy bonitas de color. Y no tenía precio. Me hice ahí a un lado para expandir la cámara, pero pues no, no tienen precio chicas. Pero han de estar entre unos 39 o 49 pesos cada ramito. Ya saben que aquí los precios siempre, pues esa es su terminación. 19, 29, 39, 49. Y bueno, y pues para Halloween, chicos, miren lo que encontré. Estas calderitas que tienen caramelos. Tienen dulcecitos adentro. Miren, aquí dice caramelos. Y estaba en color morado y negro. Vean, acá está la moradita. Vienen bien selladitas, eh, por cierto. También hay muchísimas paletitas. De estas que, pues, para esta temporada de Halloween. Las calabacitas, las brujitas, de fantasmas. La verdad es que hay bastante variedad de dulces aquí en Waldo. Miren, miren, miren esa de fantasmita, de la brujita. La calaverita. Miren esta qué bonita se ve. Está muy bien hecha la paletita, la verdad. Son como de bombón, algo así. Están súper bonitas. Y miren el gatito. El gatito de la noche. Aquí está un cráneo. Miren el gatito. Han probado estas paletas de aquí, chicos. Y están ricas y saben buenas. La verdad es que yo nunca he probado las paletas de temporada. Miren, aquí está esta. Probé una vez unas de bombón. Hace bastante. Era un bombón. La verdad estaba rico. Pero este trae así como que, no sé, dulcecito. No sé, cosas pegadas como tipo gomitas. Y también están estos paquetitos. Miren qué padres son calabacitas. Y adentro de la calabacita traen una bolsita con dulcecitos. Por si vas a festejar tu cumpleaños en esa fecha, pues en las mesas puedes poner esas calabacitas y esos cráneos. Ahí como para, pues, botanear previo a la cena o a la comida. O para después de la comida. Miren, acá están estos otros. Estos son como, no sé, chicos. Son como unos llaveritos de dulces. Miren, son como pastillitas. Y miren. Hay variedad. La verdad es que sí hay variedad de dulcecitos. Para que se vayan previniendo. Ahora vamos a ver por acá. Miren, chicos. Aquí esta vela también me llamó la atención. Este color me gusta más. Lo hallo como más serio, más formal. Para una ofrenda, pues, más formalita, ¿verdad? Las anteriores siento que las utilizan mucho en las ofrendas de las escuelas. Y todo esto. Pues, obviamente, para que se vea bonito y colorido. Y vean, también estaba ese inflable. Y, pues, como ya pueden ver, ya se dejaron venir todas las decoraciones para esta temporada de Halloween. Miren, estos cráneos. Acá están estos. Miren, este pirata está curioso. Están muy bien hechas estas piezas. Y también hay florecitas negras. Por si te preguntabas o andas buscando estas rosas negras. Están bonitas. No se ven tan mal. Y, bueno. Miren, acá está otro pirata, pero ya con su paliacate negro. Y estos también. Estos esqueletitos. Miren. Estos portabela también de cráneo. Ya están como también más, este, más coloridos. Y está súper bien que arriba traigan su portabela. Miren. Están bonitas. También encontré estas, ¿cómo se pueden llamar? Chicos criptas. Miren, hasta el patito está aquí en esqueletito. El esqueletito del patito. Esta mariposa me llamó la atención, chicos. ¿O es un murciélago? No sé, pero se me hace que está bien hechecita esa pieza. Vamos a dejarla por ahí. Y miren, aquí están todas estas decoraciones. Para ti que te llama la atención. Había bastantes cosas, chicos. Algo que también que pude ver fue que en esta ocasión no encontré rebajas o remates del mes de septiembre. Ya saben de toda esa decoración. No encontré nada, chicos. Definitivamente nada. Tal vez la semana pasada hubiese venido y tal vez hubiera encontrado algunas decoraciones. Pero esta vez no encontré nada, chicos, de liquidaciones. A comparación de Modatelas, en Modatelas y en Parisina sí están poniendo rebajas por si les interesa. Les voy a traer un videíto también de las rebajas de Modatelas y Parisina. Ahí sí duran un poquito más las rebajas de septiembre, chicos. Miren, aquí hay más dulcecitos. Estos son como, bueno, son unas bolsas de ojos grandes. Los cráneos de amaranto, que también los suelen poner mucho en las ofrendas. Servilletas, miren, chicos. Aquí tienen este paquete de servilletas en $19.99, pero pues son de temporada. Y miren, chicos, ya están sacando las cosas navideñas. Y aquí, como pueden ver, hay dos carritos con ciertos productos. Y me estaban comentando que son productos de los que les he comentado que hay en el lugar secreto de aquí de Waldo. Ya se saben el lugar secreto de Waldo, chicos. Creo que se lo subí por allá en una red social de las que por ahí tengo. La doble T. Y bueno, chicos, hay un montón de productos a superprecio en ese escondite, digamos, que tiene Waldo. Voy a ver si les puedo dejar en otro video short. Cómo es que pueden encontrar ese, pues digamos, pues no es un contenedor. Bueno, es un contenedor donde ponen muchísimas cosas que traen como saldos de otras tiendas. Y las dan a muy buen precio, definitivamente a $19, $20 pesos, $29 pesos. Están muy, muy bien esos productos de esos contenedores que tienen aquí en Waldo. De hecho, cuando terminé de ver lo que había en estos carritos, fui rápido a ver si todavía estaban colocando ahí ese contenedor. Y sí, chicos, de hecho, este video va a tener primera y segunda parte. Pero la tercera vez que vaya a Waldo, voy a tratar de grabarles desde la entrada de este Waldo donde yo grabo, que es Lázaro Cárdenas. Voy a grabarles desde la entrada para que vean a mano derecha cómo es que yo entro a esa parte de la tienda donde encuentro el contenedor. Con todos los productos que son saldos de otras tiendas. Yo digo que es una tienda, pues, americana, no lo sé. Pero se ve que hay productos diferentes, como por ejemplo estas servilletas y de verdad más productos. Vayan a ver mis otras redes sociales. Les digo, voy a tratar de ponerles aquí en la cajita de descripción a ver si encuentro ese video de lo que pueden encontrar en esos contenedores. Entonces, voy a tratar de dejarles el link aquí en la cajita de descripción de esa red social para que vayan y lo vean. Y bueno, miren, por ejemplo, esta velita está en $19.99 y por lo regular están en $39 o $49 pesos aquí en la tienda. Y esos son de los productos que les comento que llegan a encontrar en esos contenedores. Y pues cositas como estas, miren, que para abrir la calabaza, sacarle las semillitas y todo eso. Bueno, hay personas que sí lo acostumbran a hacer, aunque estén aquí en este país. Porque hay personas que pues viven en nuestro país, que no son de nuestro país y que pues tienen otras costumbres también. Y pues hay que respetarlos, ¿verdad? Así como ellos respetan nuestras tradiciones. Y miren, hay muchísimas cosas, de verdad que sí. Esto sí no supe qué era, chicos. Es como, no sé, un sacatito como tipo de raíz. Y miren, por ejemplo, están estos kits que son para abrir tu calabaza y ya sabes, formarle los ojitos y todo eso. Que creo que por allá, en otros lugares, sí es muy tradicional hacer esto de abrir las calabazas. Y venden esos sets para abrirlos. También hay maquillaje fantasía. Y vean, más cositas de Navidad, pero para esto, ya saben, les voy a guardar un video especial. Porque pues ahorita todavía tienen muchas cosas de Halloween, como estos vasitos, por ejemplo. Hay muchísimas cosas, chicos, de verdad, muchísimas cosas para Halloween. Miren, desde tazas, termos, vasos, de todo. Ya saben que Snoopy es una de las imágenes con la pantera rosa de aquí de Waldos. Vean, más tazitas. Miren qué bonitas tazas. La verdad es que las tazas aquí en Waldos me gustan porque siempre traen, pues, aparte de que es uno de mis personajes favoritos, sí traen cositas como más diferentes. Vean estos otros vasitos. Miren, ese tiene un fantasmita. Acá hay más. Miren, esta calabacita, pues, obviamente, le prendes el botoncito y saca luz. Tapa de cerebrito. Miren, acá está un unicornio con el cerebrito afuera. Estos cráneos que son de plástico, estos los puedes encontrar en prichos de vidrio, pero aquí son de plástico. Hay morado, naranja, ya están en $39.99. Y también están estos otros como tipo tarros que son como de acrílico también. Vean, en $39.99. Miren este donde está Snoopy. Súper padre, la verdad. Solo que en estos no me gusta echarle, pues, el té caliente o el cafecito caliente. Siento que es más que nada como para bebidas frías porque, pues, son de plástico por dentro. Los termos y miren, acá hay como estos balls. Miren, tienen ahí una manita. Miren las cubetitas. Se me hicieron a muy buen precio, chicas, eh. $19.99 las cubetitas para los chicos que piden dulces. Miren, acá están en color negro, morado. Esa trae unos ojitos blancos. Y miren las moraditas, pues, traen también ojitos negros. Como la calabacita. Vean, esos están también muy llamativos. Es como una base de manitas que sostiene el bol de color naranja. Miren, el bol está padre, eh. Ya cuando no sea temporada, pues, guardas la base y, pues, sigues utilizando el recipiente. Miren, como para poner ahí, pues, no sé, la botana. Hay en varios colores. Miren, el negro, verde, morado y el naranja. También están estos que parecen arañas. Que estos ya también los pueden encontrar en prichos. Y, pues, les conviene. Allá, ya saben que allá está todo a $19.99. Miren, son estas basecitas. Pero este no trae las patitas como los que son de prichos. Estos platos me llamaron mucho la atención. Se me hacen súper padres. Miren. Me gustan así, chicos, que traigan poco detalle. No tanta cosa así como arañas y esas cosas. Sino que así algo sencillo. Miren, esos se ven padres. Pero, pues, no, no. Me gustan más los anteriores. Y mantelitos. Miren, mantelitos para la mesa. Y de mantelitos sí había variedad, chicas. Miren, miren qué bonitos están estos. Estos de Mickey. Miren, las calaveritas. Estos fantasmitas. La verdad es que sí vale la pena ver uno por uno. Miren, hay más de Disney. Este me llamó la atención. Ay, miren qué bonito. Está muy bonito Mickey y Minnie en el Halloween. Están bonitos. La verdad es que sí. Y vean, más decoración para la botana. Estas arañas que en la panza, pues, pues, como un platito puedes poner botana. Y hay de diferentes colores. También están los metálicos. Miren qué padre se ven estos. Estos hasta pegados en la pared. Siento que va a ser una buena decoración. O así como con hilos para que caigan. Así agarrarlos en cuatro patitas. Un hilito de cada patita para que caigan así como más firmes. Y otros así como, así, de ladito. Para una fiesta. Como decoración. O igual para lo que son botaneros. Y miren, chicos, también hay vasitos. Esos son de cartón. Pero no traen el precio. Acuérdense que no siempre tienen los precios aquí en Gualdos. Y menos cuando va a ser temporada. Que, pues, acuérdense que tienen que poner el precio a todo. Y la verdad es que son muchísimos productos. Y miren, más cositas. Las cucharitas. Ya saben, para servir ahí la ensalada. Las botanas. También hay lucecitas. Estos son como unas arañitas. Y usa batería. Esta miniserie de arañitas. Acá está otra que ya es más grande. Son, creo que murciélagos. Creo que sí. Pero también es una miniserie. Y acá está otra miniserie. Miren, son estos cráneos. Y decoración. Este también trae lucecita. Y, pues, más decoración. Chequen esta cabecita de gatito. Y, bueno, chicos. Como este día que llegué. Empezaron a poner. De hecho, ya estaba la mayoría de las cosas de Halloween. Pues, hice un recorrido súper largo. Así que, esta es la primera parte. No te vayas a perder la segunda parte. Ya sabes. Y, ahora sí, chicos. Llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Suscríbete. Comparte. Dale like. Nos vemos en sus comentarios. Y en mis redes sociales. Saluditos a todos. Gracias por estar aquí. Ve a la segunda parte, por favor. Allá nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!